Han pasado ya varias horas desde lo ocurrido en Venezuela y todavía las repercusiones siguen a lo largo del mundo, pero también políticas internas de nuestro país. Vamos a estar conversando de esto, agenda legislativa, de la inscripción de los candidatos, cosa que ya ocurrió en la jornada de este lunes, junto a Matías Walker, senador y vicepresidente de Demócratas. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, siguen todas las repercusiones, como decía, de las elecciones en Venezuela. ¿Qué le parece a usted la reacción que tuvo nuestro presidente, Gabriel Boric, y el gobierno frente a esos resultados que entregó el régimen? Yo creo, Bárbara, que la reacción del presidente de la República fue buena, fue oportuna. Lo dijimos ayer en una declaración junto al presidente del Senado, José García Rominot. El presidente de la República es el conductor de las relaciones internacionales de Chile, fue el primer mandatario en Latinoamérica en salir públicamente a desconocer el resultado, porque anteriormente las declaraciones se habían hecho a nivel de cancillería. En un momento, claro, se dejó pasar mucho tiempo y emplazamos al gobierno a decir algo. Primero vino la declaración del canciller y también la declaración del presidente de la República, que fue muy claro en señalar que no se va a reconocer a ningún gobierno mientras no se escrute la totalidad de las actas. ¿Y qué es lo que hemos visto hasta el día de hoy? Es que el régimen de Maduro no ha publicado una sola acta que dé testimonio de su supuesto triunfo, y por el contrario, la candidatura de la oposición de Edmundo González junto a María Corina Machado ayer dieron a conocer y publicaron a través de un link en una página web el 72% de actas que dan un claro triunfo, con más del 60% de los votos en favor de Edmundo González. Es decir, aun cuando se encontrara el resto de las actas que fueron o requisadas por el ejército o están en poder del régimen porque simplemente no se les permitió a los testigos, a los apoderados acceder a ellos, aun cuando todas esas mesas dieran un triunfo al dictador, la tendencia es irreversible en favor de Edmundo González. Por lo tanto, me parece que hace bien el presidente. Nosotros pedimos ayer junto al ex embajador Jorge Taruti en representación de Demócrata que el presidente de la República convoque a una cumbre internacional de países democráticos. Veo que ya lo pidieron otros países como Uruguay, como Panamá, Paraguay, Perú, etc. Creo que es muy importante que se reúnan todos los presidentes de países democráticos y hagan fuerza para que se activen los mecanismos multilaterales, especialmente la Carta Democrática de la OEA. Ahora, esto es bien relevante, como dice Estepa, y para entender, pese a que hay un sistema electrónico, las máquinas imprimen una boleta, en el fondo, con las votaciones de ese momento, que es, en el fondo, a lo que se pueden aferrar. Hubo incidentes, hubo problemas, que veíamos en las imágenes que no se dejaban entrar en algunos casos, no podían acceder, pero esa es la forma en cómo han podido reconstruir este 72% que usted decía en el caso de la oposición. No hay una sola mesa, no hay un solo lugar en donde haya ganado Maduro. Absolutamente, y por eso estamos hablando, no solamente, Bárbara, de un fraude. Estamos hablando de un autogolpe de Estado, porque cuando se desconoce a quien triunfó legítimamente en las urnas, que es Edmundo González, y se da a conocer otro resultado en forma burda, con porcentajes que es sumado a un 132%, dándole parejo un 4,2% a cada uno de los partidos pequeños, además, que se prestaron para esta farsa. Bueno, claramente estamos... Había varios candidatos con 4,6%, exacto. Si sumaban todos, no daba tampoco. Sí, hasta hicieron chistes al respecto. Entonces, yo creo que la reacción de la comunidad internacional tiene que ser firme, porque no se trata solamente de Venezuela, tenemos que solidarizar, obviamente, con el pueblo venezolano, con los más de 7 millones de venezolanos que están viviendo esta diáspora, que escaparon de un régimen opresor, del hambre, de la violación a los derechos humanos, sino que esto tiene que ver también con América Latina. Tiene efectos geopolíticos, tiene efectos migratorios, y por lo tanto, Chile debe jugar un rol muy activo. Ayer conocimos la arbitraria decisión de expulsar a todo el cuerpo diplomático, no solamente a nuestro embajador Jaime Gamuri, militante del Partido Socialista, entre paréntesis, sino que a todo el personal de las embajadas. Nosotros creemos, y lo dijimos ayer con Jorge Tarud, en representación de demócratas, que es fundamental romper oficialmente relaciones diplomáticas con Venezuela. Quizás dejar solo una representación consular, porque obviamente hay que hacer muchos trámites en el consulado de Chile en Caracas, para qué decir al consulado de Venezuela en nuestro país. Vimos ayer cómo el embajador se va de nuestro país, el embajador Areola, insultando además a nuestro país. Entonces, Chile tiene que tener en esto mucha dignidad, no dejarse amedrentar y activar los mecanismos multilaterales democráticos. Insisto, creo que además de romper formalmente bárbaras relaciones diplomáticas con Venezuela, es fundamental que el presidente Boric participe de esta cumbre internacional de países democráticos, cuyo único objetivo sea reconocer el triunfo legítimo del Mundo González en las urnas, según dan cuenta las únicas actas que se han publicado hasta el momento, que son las actas que ha publicado la oposición. Bueno, esto tiene, lo decía al principio, repercusiones internas. Una cosa del frente externo, ya vemos que el presidente al menos ha estado, bueno, para muchos, desde la oposición, casi todos, porque aquí está el problema, ha estado a la altura. El Partido Comunista, si bien en un inicio trataron de guardar un poco de silencio, sacaron después una declaración en la que básicamente dicen y respaldan el proceso y que el gobierno va a poder dar las garantías de que esto fue totalmente democrático. Hemos visto diputadas, algunas más agresivas o violentas que otras, defendiendo los resultados, incluso mandando a callar a quienes han generado algún tema de esto. ¿Qué le parece lo que se ha generado ahí con el Partido Comunista defendiendo esto en Chile? Bueno, lo del Partido Comunista es una vergüenza, lo del Grupo de Puebla es una vergüenza, la actuación de Marco Enrique Ominami como coordinador del Grupo de Puebla es una vergüenza. No pueden hablar de un proceso pacífico, ejemplar, con la represión que vimos el día de ayer, con opositores asesinados por la represión del régimen, que lo único que hicieron fue salir a la calle a exigir que se respetaran la soberanía popular, los resultados del domingo. Entonces, bueno, yo creo que el presidente Boric va a tener una gran disyuntiva, ¿no? Él tiene que decirle al Partido Comunista, o están conmigo, o están con el dictador Maduro que hizo un autogolpe de Estado. Pero es incompatible la presencia del Partido Comunista en un gobierno que ha exigido transparencia total en los resultados, que no ha reconocido el gobierno de Maduro, mientras el Partido Comunista mantiene una actitud absolutamente ambigua al respecto. Ahí uno lo puede mirar desde dos puntos de vista. Primero, la discrepancia que tienen con el gobierno. Ahora, eso no sé si sería un problema, porque no es tan necesario quizás que todos los partidos oficialistas estén exactamente alineados con el gobierno en todo, salvo que eso le genere un roce o crítica respecto a lo que haga el presidente Boric. Pero el hecho de apoyar abiertamente a una dictadura, está todo el mundo mirando el fraude abierto. O sea, no hay que ser muy sustentada para darse cuenta que esto fue un fraude. Entonces, ¿tienen realmente credenciales democráticas? Eso es lo que se pone en juego, de nuevo. Bueno, absolutamente, Bárbara. Y quiero ser mucho más concreto. Ayer se inscribió un pacto electoral de gobernadores regionales en que el Partido Socialista, el Frente Amplio, inscribió listas en conjunto con este Partido Comunista que apoya a Maduro, que contradice la postura del presidente de la República como conductor de las relaciones internacionales. Entonces, quienes voten por la lista de izquierda en las elecciones de gobernadores regionales en octubre y por la lista que integra el Partido Comunista, van a estar apoyando a los defensores de Maduro. Y eso, bueno, la gente lo tiene claro, ¿no? Quizás por eso no querían que votaran los extranjeros. Pero porque tiene claro que los extranjeros, en nuestro país, van a ir masivamente a votar en octubre por defender la democracia en el continente. Ahora, mirando eso también, finalmente, pese a que desde el mismo oficialismo han sido muy críticos con el Partido Comunista, ¿terminaron inscribiendo el pacto? Al menos gore con ellos. Por supuesto. O sea, finalmente, más allá de las buenas declaraciones de intenciones, yo escuché ayer al senador Ricardo Lagos Beber, al senador Juan Luis Castro, muy claro en decir que es incompatible formar una coalición de gobierno con un partido que defienda la dictadura de Maduro, como es el caso del Partido Comunista, pero a las pocas horas estaban inscribiendo un pacto electoral con el Partido Comunista. Por eso nosotros, bueno, claramente marcamos una separación de aguas muy radical desde que rechazamos la propuesta constitucional plurinacional el año 2022, ¿no es cierto?, que tenía como modelo la Constitución Bolivariana de Bolivia y la Constitución Bolivariana de Venezuela. Y tenemos un pacto que se llama Centro Democrático, Demócrata y Amarillos para darle una alternativa de centro a nuestro país, para alejarnos de los extremos. Creo que es muy importante lo que ocurrió con Venezuela, Bárbara, no podemos desacoplarlo de lo que está ocurriendo en Chile y en el resto del continente. Estas elecciones de octubre, si bien tienen una expresión territorial, tienen que ver con elegir a buenos alcaldes que tengan comunas seguras, prósperas, donde las pymes puedan trabajar, y por eso hemos decidido no apoyar candidatos de izquierda alcalde en ninguna comuna de Chile, también van a tener una expresión política. En octubre, los chilenos y chilenas vamos a poder votar y decir si queremos en Chile a los partidos que defienden a Maduro o no, administrando las regiones, los municipios, los gobiernos regionales, y esa línea divisoria creo que va a ser fundamental. Bueno, ayer se acababa el plazo, ya todos inscribieron los candidatos pese a esta incertidumbre que siempre se deja para el último minuto. Cuéntenos, ¿qué inscribieron ustedes? ¿En qué ya está afirme? Bueno, como demócrata, al final nos logramos constituir en casi todas las regiones de Chile. Estamos muy contentos, incluyendo la región metropolitana, Bío Bío, Valparaíso, por supuesto, las regiones de Coquimbo, inscribimos centenares de candidatos a concejales, de alcaldes, de gobernadores regionales. estamos muy optimistas porque por primera vez en mucho tiempo la ciudadanía va a tener una alternativa de centro. Ese centro que lamentablemente dejó de representar la democracia cristiana y bueno, yo creo que eso es algo muy relevante. Esta alianza con Amarillos para construir un pacto de centro que se llama Centro Democrático que va a tener en todas las regiones de Chile candidaturas a gobernadores regionales, alcaldes, a cobres, a concejales, que es, bueno, donde se miden los partidos nuevos. Así que estamos muy optimistas por este resultado y muy contentos por haber logrado inscribir un pacto electoral de centro, Centro Democrático con nuestros amigos de Amarillo. Bueno, ¿y cuáles son las candidaturas que los tienen más entusiasmados? ¿Dónde están las principales fichas? O al menos las más mediáticas. Sí, tenemos excelentes candidatas, por ejemplo, Carolina La Torre en Calama, una abogada joven en la región de Coquimbo. Tenemos excelente candidato en Novalle, Carlos Araya, actual alcalde de Punitaqui, Camilo Sandón, que fue alcalde en Montepatria, que va a volver a ir a Pedro Araya en Punitaqui. Tenemos muy, muy buenos candidatos en todas las regiones de Chile, en Renca, Camila Avilés, en Pudahuel, Patricio Cisterna, llevamos candidata en Concepción, Andrea de la Barra. Bueno, tenemos muy buenas candidatas y candidatos en todo el país, los vamos a ir a dar a conocer, no quiero aprovecharme de esta entrevista, Bárbara, para nombrarlo a todos, pero tenemos candidaturas que van a ganar y sin duda tenemos que tener mucha generosidad también en otras comunas de apoyar a otras candidaturas de oposición que pueden generar un cambio. Por ejemplo, Mario Desbordes de Santiago. Nosotros creemos que en Santiago no da lo mismo apoyar a Irací Hasler que históricamente apoyó al régimen de Maduro, se veían sus publicaciones, muchos la recordaban, que tiene a la comuna de Santiago sumida en la inseguridad, donde han tenido que cerrar muchas pymes del comercio, que apoyar a Mario Desbordes. Nosotros estamos apoyando a Mario Desbordes que es una alternativa de cambio en Santiago, lo mismo Sebastián Sichel en Ñuñoa. Entonces, acá también hay que tener mucha generosidad. Si hay algo que nos ha mostrado lo de Venezuela es que tenemos la posibilidad de entender quién es el adversario. El adversario son los que se oponen a la democracia. ¿Y en Maipú? Le pregunto porque llamó la atención, finalmente terminaron poniéndose de acuerdo también en oposición, presentaron un candidato que es bien distinto del alcalde actual, ex general de Carabinero. O sea, uno puede ver como alternativas muy diferentes en esa comuna. Sí, yo no sé en Maipú finalmente qué ocurrió. Nosotros estábamos llevando a Alejandra Bustamante, ex concejal, si finalmente Alejandra va de concejal o candidata a alcaldesa. Así que no quiero carrilearme porque no sé finalmente qué decisión se tomó Maipú. Eso recordemos que fue muy muy reciente hace pocas horas. Senador, le pregunto también, por otro tema, volvamos a las reformas, reforma a pensiones, ha generado alta tensión, el gobierno presionando para que se vote. El ministro Marcel decía hace unos días que ojalá se ponga ya en votación este miércoles o lo antes posible, al menos una fecha. ¿Ve posible que eso ocurra? ¿Sabes lo que pasa? Tenemos un problema, Bárbara, porque la mesa técnica avanzó en muchos acuerdos. Pero lamentablemente la mesa técnica avanza un paso y el gobierno retrocede otro. Porque, por ejemplo, la mesa técnica señaló como una de sus conclusiones que tenía muchas dudas respecto de una de las ideas matrices del proyecto que es la separación de la industria. La mesa técnica dijo que no es buena idea llegar y separar la industria porque además el hecho de que el soporte a los afiliados se realice conjuntamente con la gestión de inversiones tiene que ver con la posibilidad de hacer economías de escala, etc. Hoy día hay una separación de funciones. Por ejemplo, Previrred que hace las cobranzas previsionales. Entonces, yo creo que es muy importante que las decisiones no sean ideológicas, sino que nos apoyemos en los técnicos. Acá una mesa técnica transversal donde hay personas que llevan décadas estudiando cómo mejorar las pensiones. Por ejemplo, Paula Benavides de Espacio Público, María José Saldívar que fue ministra del trabajo del gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, ellos llegaron a acuerdos pero esos acuerdos algunos de ellos han sido desconocidos por la propia ministra del trabajo. Entonces, yo creo y soy partidario de votar la idea de legislar, de aprobar la idea de legislar en la medida que todos partiendo por el gobierno apoyemos las conclusiones de la mesa técnica. Creo que es muy importante llegar a un acuerdo en materia de pensiones que permita mejorar las pensiones actuales y mejorar las pensiones futuras. Hay una tentación como del Harry Picking de elegir lo que sí nos gusta y lo que no dejarlo de lado pero eso mismo podría ocurrir en la oposición. Y en el fondo no va a avanzar por eso la oposición dice o desde Chile vamos al menos que mientras no se presente al menos un protocolo de lo que va a significar aprobar la idea de legislar no se puede avanzar es como un chique en blanco. Lo voy a decir. Bueno, lo que pasa es que para explicarle a quienes están viendo la entrevista en el Senado a diferencia de la Cámara de Diputados se vota primero la idea de legislar en la comisión después en la sala y después se fija un plazo de indicación. Entonces el gobierno está diciendo bueno lleguen y voten la idea de legislar y después vemos cómo nos ponemos de acuerdo y eso no es serio. Acá lo que corresponde es votar la idea de legislar nosotros queremos votar la idea de legislar pero sobre la base de un marco de acuerdo un marco de acuerdo que nos permita decir bueno para dónde va la micro porque si destinamos solamente un 3% a las cuentas individuales de los trabajadores no vamos a mejorar las pensiones futuras y eso lo ha advertido David Bravo que fue además presidente de la comisión asesora presidencial y o cerramos entre varios otros y o cerramos mucha gente de centro izquierda para no mencionar a Salvador Valdés María José Saldívar y otra gente que viene de otros mundos que ha señalado exactamente lo mismo entonces en resumen si le damos piso a esta mesa técnica que llegó a una serie de conclusiones que son muy importantes la necesidad de aumentar la cotización la posibilidad de compensar a las mujeres vale decir que hombres y mujeres que han cotizado los mismos años con la misma remuneración tengan la misma pensión mire que evidente bueno esa es una de las conclusiones de la mesa técnica se puedan finalmente aceptar pero aceptar por todos partiendo por el gobierno y de esa manera avanzar en la idea de legislar ponernos de acuerdo en un plazo de indicaciones y llegar a un acuerdo antes de las elecciones municipales y antes de la tramitación de la ley de presupuesto muchas gracias por conversar con nosotros que tengo un muy buen día muchas gracias bárbara que estén muy bien igual nos dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí de demol.com Música Gracias por ver el video.